¿Quién pagará tanto destrozo? Es la pregunta que ya todo el mundo comienza a hacerse. Ni siquiera hay una estimación precisa de los daños, aunque las aseguradoras ya calculan que solo en las tres primeras noches de disturbios, las pérdidas ascienden a más de 100 millones de libras. Si los daños se atribuyen oficialmente a estos disturbios, será la policía la que se haga cargo de la factura, o sea, el erario público. Las aseguradoras pagarán las reclamaciones a los clientes. Los que tengan suscrita una póliza deberán ponerse en contacto con su seguro lo antes posible. Después de eso, explica este alto cargo de la Asociación Británica de Aseguradoras, es un problema entre las aseguradoras mismas y el gobierno, que tendrán que ponerse de acuerdo sobre hasta qué punto puede contribuir con los fondos de indemnización policiales en virtud del Riot Act. Sobre lo que no hay dudas es que serán las pequeñas y medianas empresas atacadas en los pillajes las más afectadas, no solo por lo perdido de forma inmediata, también por lo que tendrán que aguantar hasta que vuelvan a abrir sus puertas. La determinación del coste real de los disturbios en la economía británica tardará tiempo. Con la economía ya en crisis, el disparo de las reclamaciones de seguros y la sensación de inseguridad personal, cada vez hay más presión para que el gobierno británico intervenga de forma rotunda.